Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos aquí a un episodio más en Oasis Y vamos a continuarle con esta pequeña historia Que tenemos varias cosas por hacer Pero bueno, este... Me decían que quitar todos los pinchos cactus de aquí Porque al momento de hacer esto Si cae uno por encima de esta madre Pues desaparece Entonces yo creo que si sería algo bastante bien Ya después los volvemos a poner, ¿no? Porque si no, este va a ser quebrón Entonces pues sí, creo que tienen bastante, bastante razón Lo chido es que en Minecraft no te da sed, güey Bueno, hay mods donde sí te dan sed Pero lo chido es que aquí no Y lo digo porque Puta, imagínense Siendo que estoy en desierto Estaría tome y tome agua cada rato Entonces pues está cabrón, ¿no? ¡Súper cabrón! Ya quité todos mientes Ahora sí, ya... Lo que hacemos pues es volverlos a poner Y sí, es cierto, ¿eh? Sí salen mejor así Este... No sé Digo aquí... No sé, no sé, no sé, no sé Digo porque si quiero hacer mi barrera de cactus es Que... Pues para que quede chida, ¿no? Quede chida, chida, chida da maíz Chida da maíz Ven aquí, aquí... Pendejo Bueno Ahí está Se los ponen poquito a poco Y en cuanto tengamos pues más árboles Y eso pues hacemos más cosas Más, más cosas, ¿no? Que son los que necesitamos Ojo, miren Se me había olvidado ese Esas madres también Si recuerdan, por ahí hay unas madres Se está yendo Oh, sí, es por allá Miren, ahí se ven Estas madres son logros Que se supone que tienes que ir Venir a recoger En cuanto a... Hagas las cosas, ¿no? Esta esponja, por ejemplo Para hacer profundo el agua Y todo eso Creo que no estaría mal Y creo que la cagué En cuanto a ese aspecto, ¿no? Esos cactus y cosas así Y demás, ¿no? Deja, ahí no mames Hay un creeper ahí Son espendejadas Pero pues bueno La cuestión está en que... Yo no sé cómo no se derrite eso Pero bueno Entonces son logros Que tiene que ir uno recogiendo O sea, yo Yo, yo ¿No? Pero, pues bueno X Ya la estamos armando así Yo creo que... Vamos bien, ¿no? Miren, con esa de cactus Yo creo que está bien Uy, me espanto esos pinches letreos Pero bueno Vamos a seguir poniendo Nuestra super barrera A ver, vamos a ver Como que... Si está aquí bien, ¿no? Vamos a darle un par más Ingues, ¿no? Hasta ahí Y luego de aquí Ya para acá Ajá 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 Ay, pues así sí, ¿no? A chichi A chichi Vamos a seguir haciendo La pinche barrera Que también es como que La defensa de nuestro pueblo Y creo que quedaría Bastante bien Ya cuando sea doble, ¿no? Digo, ya cuando Se me acerca algún güey O algo en la noche También vengo corriendo Que me dé un par de pinchazos Y eso Pues no hay pedo Porque ese güey Se va a quedar trabado Y se va a morir Creo que lo malo sería Es que si es un creeper Cuando se empieza a pinchar Explota Quién sabe qué gallo Tengo aquí en la garganta Pero bien gacho Y no me deja Hablar bien No me deja hablar bien Ok, son las 12 50 Digo, para irle viendo Más o menos el tiempo Digamos que acabamos De comenzar, ¿no? Oh, ya me pasé, creo Porque estaba hasta aquí Bueno Oh, bueno Fuck Ni pedo Ya después que crezcan Más cartuces Este Lo que quiero hacer Allá arriba También está Algo ¿Verdad? Este Si quiero hacer Un par de cosas Allá arriba Quiero hacerlo acá Bien marajón 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 Y esta caña Por ejemplo Es para hacer País Pero me hubiera gustado Haber tenido El ¿Cómo se llama esto? No No La mesa de encantamientos Porque ¿Saben qué? ¿Saben qué? Este Morí Ya ven que perdí toda la experiencia Fuck Es como me castra Y si estaba pensando Y ahorita que vi Pues tengo 2D 2 nivelitos De XP Fuck you No mames Pues es nada ¿No? Realmente pues es nada Pero pues Ni pedo Así pasa cuando sucede Oh Puta madre Justito 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 Bueno pues Estas cosas Van aquí Ay que chingue su madre Bueno la caña no va aquí Ya sé pero Me gustaría también Por ejemplo Sacar ya las vacas Y todo eso Para el cuero Fuck Pero no tengo Ni con queso ¿No? Miren Tenemos estas madres Y estas madres También las voy a ocupar Para la parte de arriba Lo que quiero Hacer aquí En la parte de arriba De arriba Ok Esta madre Ok permítanme tantito Mmm Si Ahí está chido Otro por acá Otro por acá Y otro por acá Y luego Ya teniendo Saplings Obviamente Pues aquí les pongo Unos saplings Se van a hacer unos árboles Y aquí van a estar bien mamones Los árboles O sea es bien mamón ¿No? Digo que si fueran palmeras Sería puta Muchísimo mejor Ni cualquier otra cosa ¿No? Ahora espérenme Se está haciendo de noche Ok vamos a verlo En modo normal Digo todos más Ya me mataron Pues ya que ¿No? Oh aquí estaba La pinche tierra Y yo por allá Poniéndolo en el otro lado Eh bueno ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Huevito Huevito Este Ok Ahí tengo un chingo De caña Cabrón Peca puta ¿No? Vamos a hacerla Azúcar 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 Marina Yes ¿No? Esta serie no se me laggea Para nada Pero puta Como me cuesta renderizarla Después es un chingo ¿No? Este Ok déjenme hacer Estas madres No mames Estas no eran Ok eran así Eran estas Las que quiero Las que quiero Este Ok con esas Voy a meter A las vacas Para no tener Pedos ¿No? ¿Qué pedo? Ya vieron Ya se pincharon De hecho Ahí viene el zombie Desde allá Vale Lo que quiero es Pinches Mira Ándale Agarra hasta un huevo ¿Eh? Pendejo Güey Nada más llega Y pum Tómala Por pendejo ¿Me dio huevo Y carne? ¿O no me dio huevo Y carne? Ahora ya que salieron Ahora si me voy a echar La peta en cortina Güey Ahorita que se empiezan A quemar todos Por ojetes A ver si nos dan Huesitos Güey A ver Aquí un zombie Puta madre Aquí hay uno de zombies Tengo gocido Ay Mira que chulo Se me dio el agua Ah Fuck you No mames ¿Por qué me? Óyeme güey ¿Qué? ¿Qué? Ataca Ataca Atácalos Me van a matar Este Joder Ahí está Oh fuck Rápido 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 Ahora lo que no me está esperando La neta Miren ahí En roncilla el agua Con un casquito Güey Ahí no mames ¿Cómo? ¿Cómo que no? Se está quemando Órale pues Ay no manches Está encantada Su armadura Chaquetona ¿Qué pedo? ¡A huevo! Cómetelos Cómetelos Pirulais El güey también Puto Lo que salga de carne Es pa ti ¿Eh? ¡A huevo! Eso es todo Eso es Toño Oh Acá está el otro Puto Uy 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 Fuck Ok creeper Déjenme echar Miren por acá Puta madre Se empiezan a picar También ellos Fuck Ok vale No seas mamón Fuck chinga Tu madre Güey What? ¿Pero por qué me dio Tres saplings? Oh fuck No 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 le pegues No le pegues Perrin Órale pendégete Que aquí te estoy esperando No mames Esa si no me la esperaba Vale Que puta Vale Por lo menos Ya tenemos más saplings Pero ya lo demás Me importa un carajo Güey Pero donde No mames Ah no Aquí está Aquí está Uff Dije no mames ¿Dónde está mi otro perro? Ok miren Ahí un huevo Vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver chicos Vengan Primero dejo como Y vamos a darles de comer Porque así me hicieron el paro Que me checa que nadie venga Órale mi carnal También pa' ti Órale otro perrito A huevo Güey Eso Toño Pero me los voy a traer por acá Porque ahí están los cactus heces A ver vénganse pues Vengan pa' acá chicos Venga Uy Que chido que se aparecen así Güey Si no sería un pedo traerles Órale Ahí hay caña Cañaveral Ha de haber sido el Puto zombie Que le pegue güey Vamos a meterlos A la casita Cachita ¿Dónde están todos? Eh ¿Cómo se sacude? Oh ¿Pero por qué? What? Bueno Aquí es Buen perrito Buen perrito Buenos perros Eh Buenos perros Chingón Este Vamos a guardarle Su comida Desde que la cae Ok Supongo que aquí estaría bien Huevo Bueno Tenemos saplings Creo que después no estarían mal Para ponerlos ahí arriba Yo lo siento Siento que si había visto Ese creeper Pero dije No 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 es el creeper Es el pinche cactus Güey Que otra cosa Tiene que ser varias cosas En este capítulo Que me hubiera gustado Irme a explorar O si no Para irme a explorar Necesito quitar Oh Ya tenemos un chingo de árboles Muy bien Chingón 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 Sí ya tenemos Un buen de árboles Bueno También quedamos En que íbamos a quitar Esto ¿Se acuerdan? Y vamos a hacer el otro Ok Por si no la cagoteé Bueno es que se aparecen Allá abajo los putos Luego Es lo que me choca Pero pues Pus 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 ¿No? Y si lo quito desde aquí Oh Miren Hasta estas madres Me dan Que loco Güey Ya vieron Ya se les pareció Una araña Allá abajo Lo digo Porque pues Escucha Como camina Cuando camina Más bien Déjame quitar Esta madre Güey Que puta madre Ok Vamos a hacer Una especie De escalerita ¿No? Oh yeah Aquí ya no hay más Aquí ya no hay más Bueno Allá abajo Moco Este ¿Qué otra cosilla? ¿Qué tan esto? Güey What? ¿Cómo llega hasta allá arriba? Lo que no me No me explico Güey Para poner hacia abajo Es un pedo Pero para allá arriba En chinga No seas mamón Se vuelve tierra normal What the fuck Eso no me lo esperaba Puta Bueno Ya ni pedo Y neta Nada más Un hueso A ver si con esto Alcanza Ahí está Ese era el que quería ¿Eh? Ah que bonito Güey Que bonito Soy Como me quiero Pues con eso Es más que Chupichente ¿No? Que no me va a llegar Un puto Porque si no Está el cabrón Está el cabrón Y así ya tenemos Maderita también Güey Chingón Este pues también Ya yo lo Voy a quitarlo Güey Ya me dio Sapling Está chido Ok De estos árboles Tenemos pinos Voy a quitar Ese huele de allá Este no debería De estar aquí Brincale Ahí está Y ahorita ya que se quite Que otra cosa Que otra cocha Por acá dejamos Otro de esos raros No Uy güey Este Este otro sapling Ya crecieron esos Ni pedo Vamos a tapar aquí Otra vez Fuck Así como le pongo De Para que salgan mobs Así salen En chinga Güey Y me dejan hacer Ni madre ¿No? Que es lo peor Digo Creo que hubiera sido Mejor Si hubiera puesto Los árboles A nivel de la Arena Porque ya ni tierra Hay aquí Güey Creo que hubiera sido Mejor Va Lo que quieren Es que yo haga Un bosque Güey Se dan cuenta Porque me dieron Muchos saplings Quieren que haga un bosque En medio del desierto Puta Me faltaba Un bien Un poquito A ver Vamos a ver Cómo van las cosechas Neto Qué pedo Bueno Esto es para rellenar Esto Ni pedo Este Creo Bueno Es que yo me acuerdo Que con otras semillas ¿Qué pedo Con ese pollo? Chale Qué pedo Este Vamos a Ir haciendo Lo de las vaquitas Miren que no me urge Lo de las pinches Otras pendejas Oh fuck Esto no me veo cuenta Voy a necesitar Sacar más piedra Así No va a alcanzar Sí Valió madre No salió Pollito No salió Pollito Puta Es que sí Está cabrón Esto ¿No? Espérame tantito No salió Varias cosas Varias 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 Cosas Vale Papitas Papitas Bueno Estas ya tenemos Un chingo Ni 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 ¿Qué pedo Con el bug Ya vieron El bug Este ¿Cómo está creciendo? ¿Qué pedo? Bueno XD Oh miren 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 Que bonito Muy bien Muy bien Y por acá Hay más Que chido Eh Puta No ya Ya con esto Ya con esto Más que chufichente ¿No? Vamos a ver acá ¿Qué pedo? Escucho un tombio aquí abajo Pero bueno Este Masta manzana Muy bien Puta Pero de estos No quiero poner aquí Muy bien Otro Sapliencillo Ya tenemos Madera Pero que Fuf ¿No? Que Fuf Y si nada más Plantamos de estos Es que me gustan más Sirve que así También podríamos Guardar de los otros ¿No? What Siempre se Siempre se buguea aquí En la arena No sé por qué Vale Nos faltan las tijeras Sacar más piedrita Para el ganado Tener ganado Ok Puta Ya me la imaginaba Oye ¿Es neta? ¿Se está haciendo de noche otra vez? Sí Sí Fuck Bueno ya Ya soltará Sapliencillos Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Primero Está nuestro canino Cabezón Este Oh y que por cierto Tenía un anuncio Bien chingón Por hacerles Que se supone que era el principal De todos Pero no lo quise poner Porque también Sigo un poco cabrón Bueno miren Conseguí un paquete De texturas Que yo creo que va a ser El que voy a estar utilizando Aunque no sé Cómo Cómo lograré O qué tanto Lack me dé Pero bueno ¿No? Este Están acá Y sería este El Retro NES Que está de no manches Está increíblemente Retro Como pueden ver Pues no No me causa lag ¿No? Pero sí Como pueden ver Está muy tipo Zelda Con Mario Con todos los juegos retros Que existieron Y la neta Pues está padre Pero no sé Cómo se los haga a ustedes Porque para mí Que es como De chingame la retina ¿No? Ok Y un Zaplin Ahí está el Zaplin Y pues sí Todo se ve bien retro ¿No? Retro Retro Vale Ahí vamos a dejar este Ponemos este Este es de Pino ¿Va? Es de Pinole Lo bueno es que La vez que me mataban Pudimos recuperar Todas mis cosas Bueno Ahí ya no hay nada ¿No? No hay Nice No hay Nice 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 Yo lo Este Creo que vamos a estar Piedra para espadas También ¿No? Entonces Sí van a estar Bastantes cosas Por ejemplo La comida Ya ven que son Como unas gemitas Está bien Extraño Está bien chistoso La lava Toda chafa La La animación del agua Me gustó mucho Pero mucho La hace padre Hay que sacar Hay que sacar Mucha Piedro No me llegue nadie Porque si ¿No? A ver Déjenme ver Wow ¿Cómo se ve la obsidiana? Está rarísimo ¿No? Rarísimo Déjenme checar Si ya soltó Más saplings ¿Qué es esto? Correle hijo Pues comida No sobra ¿No? Este Espérame Creo que me sobraba Más zanahorias Por allá Por allá Por allá ¿Si es esto? A huevo Este es el polvo De huesito Que chistoso Lo hicieron Wey A huevo ¿Vientos? Pues dos son dos Y no me las voy a comer Las voy a seguir plantando ¿No? Miren como así se ve diferente La piedra a la arena Entonces está padre ¿No? Miren ahí arriba Fuf Qué chingo me va a quedar Ese pedo Bueno ya que lo terminamos Y aquí me faltan estos A ver ¿Saben que de una vez Vamos a arreglar Este pedo? Siempre se me olvida Wey Ok Estaban aquí Arenista Arenista Normal Así es esta Aún así como que Los íconos De bueno Si pues los íconos Por así decirlo Esto a veces No los identifico Wey Por ejemplo Esto es tierra Wey No sé si es tierra O no Pero se ve muy raro Ok Esto y esto Y vamos a taparla acá Ahí está ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno Que ya no ha saltado Más saplings ¿O qué pedo? No Vamos a continuar A esto ¿No? Este pico Se ve Horrendisísimo La neta No me van a dejar Mentir Agárralo Desde que se vaya La lava Vamos Muy bien Muy bien Va saliendo Rápido Y ahorita Vamos a hacerlo De ahí arriba Que tengo planeado 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 Bueno Bueno Obviamente Hay que esperar Que crezcan Los pinches saplings ¿No? Pero ¡Órale! A ver Miren Que bonito Se ve O sea Si me gusta Como se ve Bien retro Escucho Escucho Una calavera ¿Cómo puede haber Una calavera aquí? Este Bueno En fin Tenemos Madera De abeto Selva Ok Ok Me van a tener Que dejar Este Ponerlo Otra vez Igual Porque así La neta No me está Agradando Y los iconos Pues como les digo Pues no les llego A notar Que pedo Y pues Está más cabrón ¿No? Ok Así sí Esto es de pino Es que pensé Que era de los De ahí arriba Pero bueno Estas Estas Madres Una siquería De estas Oh yeah Alright Oh Pero aquí Tenemos esta Madre Oh oh A ver ¿Cuántos hay Para acá? Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Yo creo que va a ser De este lado No van a hacer falta No me había dado cuenta Vamos a ver Si tengo por ahí Más Que no creo Este Aquí Por ejemplo Arenisca suave Arena Con esta arena Primero Hacemos más arena ¿No? De una vez De un vez Vientos Ahora Esta madre Así Me dan estos Muy bien Que no se vea Feo Ahí está Hay que hacer Varias cosas Hay que hacer Varias cosas Mis chavos A ver Vamos a comer Pues Yo quiero tener Las tapas Es lo que más llenan Las madres Ni llenan Este Bueno Vale Aquí dejamos Esto 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 es también Yolo Esta madre Esta madre ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues esto Esto es Arenisca Vamos a ver No se ve más arena Sant ¿Por qué me lo puso En inglés? Lol Pues Yolo ¿No? Para tener Así juntadito ¿No? Juntadito Juntadito Pocamos bastante Piedra Es que no se Cuánta necesita Así que vamos A darle Un doce Por el momento Escucha una calaca We Parece que hay una cueva Allá abajo de la casa O se da hasta acá No, no creo que es hasta acá We Oh oh La estoy haciendo muy chica ¿Verdad? Fuck Tengo que hacerme Más herramientas De esas Porque si no Fuck Fuck Elenaya ¿No? Este Bueno Tenemos estas madres Necesito un Sapling De estas Un sapling De estas madres Sacarle Sacarle provecho Y vamos por Más Puta Aquí como tienen El huevo A ver pues Oh Y de una vez Aprovechando Es que aquí tenemos Bastantes cosas Por hacer Antes de De irnos Explorar Otra cueva No me había dado cuenta Pero si Fuck Con estas Yo creo que Hasta de comer A los pollos ¿No? Si no mames Órale Pollos Órale Pollos Yo no entiendo Con el pollo Ese que está A ver Quítense La verga La verga ¿Qué pedo Con este pollo Bugueado? No le puedo Ni pegar O sea ¿Qué pedo? Pollo Bugueado Bueno se quedó ahí Con corazoncitos Ni pedo Pues que se aguante ¿No? Vamos a sacar Más 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 piedra Vamos a estar Para herramientas Y para otras cosas ¿No? ¿No? What Oh se fue Para allá En el agua Yo la agarré ¿No está? Si ya la agarré Venga 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 Vamos ¿Qué pedo Con el Con el Ag No me dejó Hacer nada Ahorita Vale Vamos a Echarle ganas Yo soy 7 Muy bien Como ven Chinga Su madre Yolo ¿No? Bueno Tengo otro pico Pero creo que ya no tengo Más herramientas Ok A ver Entonces Vamos a hacer Nuestro pico Por si las dudas Por si los Budas Y Yo creo Que otra Hacha Porque vamos a estar Haciendo ese pedo ¿No? Ok Estamos Madera Madera Creo que si teníamos Ahí en el cofre Pero bueno Ni pedo Oh No, 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 no Dos espadas De una vez Porque Put ¿Cómo se nos dan Las espadas En esto? No Déjenme ver si ya me dio Zaplins Esa madre Y una vez La construimos Allá ¿No? ¿What? Una de madera Pero ni un Zaplin Pues ni modo Se me olvidó Para hacer una Puerta Ahí está Puta Pero Bueno Con ese mismo Yolo Vamos a dormirnos Desde que empiecen Los madrazos ¿No? Ok Aguantenme Qué bueno Que hice varias De estas De estas Como de estas Madres Porque De todos modos Vamos a necesitar ¿Eh? Ahí está Yes Creo que tenía También Aquí está En la huevo Ok Vamos a dormir ¿Qué otra cosa Me hace falta? La puertita ¿Va? La pinche puerdita Perdida Uy Es que es de esta Super madera Fea Wey Super madera Fea Ok Esto acá Esto acá Y pedo Ok Esto acá Esta es la madera Café fea Que me dan Siempre Wey Sí Quiero una vez Um Vamos a hacer Una puertica 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 Bueno ¿Qué hice? Bueno X Primero Vamos a hacerle Aquí Ajá Cuatro Tres No me van a alcanzar Tres Y bueno Aquí pues Obviamente ¿No? Por razones Pues no Bueno Ya Así ya Este Las cubetas Cubetas Me acuerdo que tenía cubetas ¿O a poco las perdí? Eh No me digas eso No me digas eso No las Aquí están Ok Ok Maguey No mames Las perdí Wey Fuck Ok Va a trasminar El agua Pero ni modo Yo no le puse What Fota Madre Me lleva Bueno Ya chingueso Madre Me vale Borro Es que me choca Porque va a empezar A sonar Miren Se trasminó El agua Va a empezar Una zona De puto sonido Del agua Como me choca Wey Eh Ay wey No Que bonito Que bonito Y ahora también Digo Podríamos Todavía más Mamonamente Todavía Dejame Dejar Esta lava Por acá Ajá Aquí dejamos Este pedo Y aquí dejamos Esto Que otra cosa Nos falta Bandiurri Chaco Que pedo Con esto Um Es un escalón De pedo No se para que Wey Pero bueno Oh Mami Que más Que más Que más Nos falta Ok Las vaquitas Cuatro de piedra Siento que algo Nos falta Pero no me acuerdo Que es No me acuerdo Que es Chingo de sandía Bueno Ahorita Vemos Que pedo ¿No? Ahí está Yo lo de una vez ¿No? Ah, que pendiente Hágase para allá, pollo Hágase para allá Se salen y los asesinos, eh Como obviamente ¿Qué? ¿What? Gato madre, wey Pero como se salió, le di click antes de que se saliera No, mami Pinches pollos bugueros Bueno, ya tenemos para un pollito Por lo menos Ahí está No, pues así jugar si es otro pedo, wey Sin lag, si es otro pedo ¿No? No sé dónde tenía más, pero mejor que tenía más Ok Ok, y aquí ¿qué tenemos? Un chingo de huevo Se debo no ir a sacar calabazas Pero ya ¿No? ¿En qué me voy a comer las? ¿Me como las manzanas? ¿Cómo ven? No sé, no sé No sé, no sé A ver, este Creo que faltan poner No me acuerdo No me acuerdo Bueno Bueno, aquí Sí, como no Sí faltan poner acá Bueno, ahí que se quede Ese pedo Escucha un zombie Chinga la madre Cada rato Me saca de onda Bueno, ya están esos pinches árboles También Yolo No de una vez Yolo Swag De un vez De un vez Oh, fuck Ya se nos acabó el gameplay Y no me había cuenta Aguantenme, aguantenme Ahorita, ya lo terminamos Este Nada más que nos den los saplings ¿No? ¿Lo dejamos así? De a Yolo Esto de las pinches galletas Ya ni lo quiero hacer Wey Lo voy a quitar esto ¿No? Es que ya ¿Para qué, wey? Ya no estoy haciendo galletas Wey Entonces Ah, madera de selva A ver, pues Madera de selva Madera de esta madre Esta también tenía que dejar O no Esta, ¿saben qué? Esta la vamos a hacer Como es más poca La vamos a hacer este Carboncito Carboncito Las pinches vacas ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Eh, yo creo que sacar Estaría bueno Sacar Sacar, sacar Sacar melano No, no es cierto Este Sacar las calabazos Bueno, este pollo Suelito todavía no va a esperar ¿Por qué será que el pinche Hacha saca bien rápido Las calabazos Y las sandías? Sin que fueran de madera Wey, ¿no? Ok, este Vamos a darle de comer A las pinches vacas Órale pinches vacas Órale pinches vacas Y pedo Nada más Le cantó Pa' dos Tan, tan Ya empezamos Con las vaquitas Creo que es algo bueno Miren, ya salieron Los zaplincitos Y voy a sacar Las pinches zanahorias Yolo Yolo Miren, esta madre No estaba O sí No, no estaba Acaba de crecer No mames Así ya vamos a tener Carboncito Y todo el pedo No, va a estar bien chido Es cierto Me vienen siguiendo Yo ni en cuenta Ando en la pendeja Uy Ando en la mera pendeja Ese Bueno, a ver Vamos a medio Acomodar este pedo Bueno Los ponemos por acá Los pinches sandías Este pedo aquí Esto así lo dejamos Dos chales Estas manzanas Qué pedo Bueno Esto Esto Y esto Esto por acá Ponemos así Creo que el pan De hecho Debería de agarrar Y poner este aquí Y este aquí Esto es la comida Para mis peyujis El pollo Y la carne Allá Los arbolitos Por acá Pinches zanahorias Pues no No caben Y esta es Bueno Aquí es ¿No? Vamos a Son cuatro Ok Pendejo Para acá Bueno Cuatro Y cuatro de azúcar Uno, dos, tres Cuatro Para poder hacer de estos pais ¿No? Estos paisas Oh Que por cierto Con una calabaza Te la puedes poner en la cabeza Pero no sé Si sirve igual de armadura Creo que no sé Puta Que gran hambre Bueno Me la paso corriendo ¿No? Ya no Ya no ha habido Sapiens Ah si hay una Ya la voy a aguantar Acá de este lado Bueno Por aquí Pues ya no veo nada Si me está gustando esta serie Digo No le había tomado Como que el chiste Güey Pero ya me está gustando Pero muy masivamente Pinches papas Que no crecen Fuck Me está empezando a gustar Oh Miren Ahí falta Un sapling Güey Como ven De una vez Nos quitamos ese árbol Ese Está más grande A ver qué pedo Es para que para la siguiente A ver si nos da sap Este güey Y pues ya ¿No? Vamos a plantar Plantur ¿Qué pedo va a quitar? Si quieren morir Está chido Güey ¿No? Y los pollos Se buguean siempre En la puta esquina Cabrón Que ni como Bueno Si tenemos Un método Para que no se me bugueen Los pinches pollos En la esquina Lo quitamos Ponemos dos bloques Para que también No se salga ¿No? Porque pues Está bien cañón Güey Si no Si no Me van a estar saliendo Los pollos Miren Ahí está el sapling Yes Ahí está el otro sapling Ya lo vi caer Yes Qué bueno pedo Güey Acá está el otro sapling Oh yeah Desde ahí arriba Ya lo habíamos hecho ¿Qué no sería Hasta aquí dejar este video Señores En el próximo episodio Pues ya veremos A ver si podemos Miren No mames Se ve bien chido Se ve bien chido Allá arriba Se ve bien chido Ven No mames Se ve el chido Melote 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 En el próximo video Pues ya vemos Si podemos Explorar o no Si no pues Le seguimos acá En el farming En the farming Chinga ¿Y la vaquita ¿Dónde está? ¿Está ahí? Vaquita Ahí está la vaquita Vale Otro pinche sapling Vamos a la casa Que se nos hace de noche De noche De noche De noche Pues bueno amigos Nos vemos en la próxima Bye bye